Los que hemos estado presentando fuertemente, así es que agarren su parejita, vamos a bailar el tema que nos dice La Gaita de la Cookies Todo el mundo en centro de la pista Y el que no baile con esto, no baila con nada ¿A quién? La Gaita de tu boca Sí, es otra cosa Échale sabor Sí, es otra cosa Échale gordo Ese beso corazón Le va para Danieliza Hasta Cristo Rey Camina Nubis discoteca Ritmo Échale sabor a esos chicos sonos Estás escuchando Chale cremoso de Toluca Echale teco Echale saludito para la muy muy, sí señor Esa noche presente A 24.1 FM Y para la famosa A 24.7 Va para el amigo Pedrito Cárdenas Ritmo Échale gallita Échale Estás escuchando Al cremoso de Toluca Sí Ándale carnitos Échale Es otra cosa Ándale Beto De Magali O mundo invitado La promesión Saigados Los King Boxer La gente de San Miguel Ameñarco José Momoso Priscila Echel Silencioso y la grandeza del payaso Es King Boxer En 1992 Story y jerarquía King Boxer Y la Priscila Échale Y eso sigue y sigue Estás escuchando Al cremoso de Toluca Sí señor Agá para el tío Mauro Y amóchese con los tacos Híjole ya se me gusta Híjole de hambre Échale carla Saluditos Saluditos Ándale Carlos Agá para el Cachitas Agentes de sonidos Dinofitas Anoche presentes Y todos Están técnicos El único alcohólico Bien 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 Bienvenidos Buenas noches Y toda la banda Seguidora Hoy es anoche Con el cremoso De Toluca Órale Sí señor Hola les saludamos A vuestros transportes Aquí en Lanzacero Amigo Josecito Esta noche para Sonido Félix La familia Gutiérrez En esa matata De Asquillo Toda la organización Niños incontrolables Los NK Échale mis conedis Échale sabor Más parapagació Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Bienvenido, buenas noches Para toda mi gente de San Diego Barranquilla, sí señor Bienvenido, buenas noches Para toda mi gente de la Ciudad de México Estás escuchando al cremoso Vilo Lunga Vilo Lunga